¡Felipe, buen día! 7 y 25 minutos, listo para esta jornada democrática. Hola Mauricio, qué gusto saludarte desde la capital. Estamos todos listos y queremos motivarlos a ustedes en casa para que puedan salir junto a su familia. La conclusión la harán ustedes. Nosotros creemos que sea una jornada histórica, una jornada cívica, Mauricio. ¿Cómo no? A participar con alegría, con entusiasmo, con esperanza, con un verdadero espíritu democrático. Con tranquilidad, infórmese bien dónde tiene que votar. Ayudemos a nuestros adultitos mayores, ayudemos a nuestra hermanita, a nuestro tío que no sabe. Confirmemos con el link del CNE, con nuestros datos, dónde nos toca votar. Paciencia si es que se generan algunos detalles. Por ejemplo, por la lluvia, acá en Guayaquil, que está lloviendo en algunos sectores. De pronto se generan algunos detalles, siempre con paciencia, con tranquilidad. Si hay bochincheros por allí, queriendo generar algún desorden, que se encargue la fuerza pública. Usted tranquilo a participar, que nadie lo saque de su modo. Consulta Referendum 2024. Así también es importante, Mauricio, decirlo, que esta será una jornada donde las personas se demoren mucho menos también en ejercer su derecho al voto en la consulta popular. Porque solamente tenemos la papeleta de la consulta y referendo, no como en otras ocasiones, que se eligen varias autoridades seccionales. Y el CNE, repetimos, es el único que va a informar todos los datos. Los resultados oficiales los da el CNE, nadie más. Cuidado que el WhatsApp, cuidado que las redes sociales... No, señor, no, señora. El CNE es el único que da información sobre los resultados oficiales. Ahora nos vamos a Manaví. Tenemos a Marcelo Ruiz, ya está listo con un informe sobre la jornada en esa provincia. Exactamente, ¿dónde se encuentra? Compañeros, ¿qué tal? En Estudios Centrales, nosotros acá en la provincia de Manaví, ya iniciando lo que es esta jornada electoral el día de hoy. Acá estamos ya para conversar precisamente con el director de la delegación electoral, el es Julio Yepes, que nos va a dar a conocer luego de lo que ya se ha realizado la inauguración acá. Justamente, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a realizar una vez que ya se ha hecho la inauguración? Bueno, como tú sabes, vamos a inaugurar el proceso electoral. Esta fiesta democrática tiene la trascendencia histórica en el hecho de que hoy decidiremos las 11 preguntas de la consulta popular. Luego de ello, como delegación, nuestros funcionarios se desplazarán a los diferentes sitios que tenemos asignado. Y como director me desplazaré a la mesa de seguridad para verla y observar todo el proceso de instalación de las juntas receptoras del voto. Consideramos que el papel que estamos jugando es importante, ya que la experiencia y la trayectoria que hemos tenido nos ha permitido desarrollar procesos electorales adecuados y transparentes. Creo que se ha entregado todo lo que son las papeletas y el trabajo que ustedes han hecho en estos días. Justamente, los lugares más lejos, ¿cuáles han sido de manera? Bueno, en este caso hemos tenido las zonas de difícil acceso que han ingresado adecuadamente. Luego los cantones más lejanos de la provincia, que son el Carmen, Pedernales, Jama, Flavio, Puerto López. Por lo tanto, hemos nosotros establecido un cronograma, en este caso, de repartición. Pero también hemos establecido los parámetros fundamentales que permitan que todas las juntas receptoras del voto tengan su material electoral. Son 3.901 juntas receptoras del voto que se están instalando en la provincia de Manaví. ¿Y a partir de las 7 de la mañana? Así es, a partir de las 7 de la mañana se iniciará a receptar el sufragio por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto. Por último, el ECO 911, un papel importante. Sí, en este caso ahí está funcionando la mesa de seguridad y ahí podremos nosotros monitorear el desarrollo y el desenlace de cada una de las actividades que se van desarrollando en el proceso electoral. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Ahí está, compañeros, amigos, televidentes, justamente ya acá en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Una vez de que ya se ha culminado, se ha realizado todo ya lo que es el trabajo, aquí se desplazarán hasta lo que es la mesa de seguridad que estará ubicada en el ECO 911. Y también, posterior a esto, pues ya se da inicio a todo lo que es el proceso electoral. Solamente tienen que llegar los votantes hasta cada uno de los recintos electorales. Es la información que tenemos directamente desde acá, desde la provincia de Manaví, en el Cantón Puerto Viejo, para Voz y Voto 2024. Continúen ustedes, compañeros, con más. Marcelo, muchísimas gracias por tu informe. Y esta será la pauta que marcará toda la jornada de información desde todos los rincones del país. A esta hora de la mañana, exactamente 7 con 30, damos la más cordial bienvenida a María Fernanda Perrone, que también me acompañará en esta jornada y los acompañará a todos ustedes desde el puerto principal. María Fernanda, un fuerte abrazo desde Quito. Felipe, gracias. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, siguiendo desde el inicio esta jornada informativa de este espacio democrático que tenemos los ecuatorianos. Estábamos en Manaví. Estuvimos también en el inicio y con los discursos de las diferentes autoridades. Que todos coincidimos en lo mismo, que sea una jornada democrática tranquila y que siempre se busque esta participación de toda la ciudadanía. Hay informaciones en algunos sectores con algunas variantes. Por ejemplo, acá en el puerto principal, una lluvia en el sur, algo en el centro que pudiera eventualmente hacer algo más complicado. Sobre todo el tránsito, en el que hay que tener mucho más cuidado, Felipe. Así es, María Fernanda. Muchísimas gracias por tu información. Me comentan que en este momento vamos a presentar que el proceso de consulta popular y referendo arrancó el jueves. Con el voto de las personas privadas de libertad. 5.400 ejercieron su derecho democrático, mientras que el viernes fue el voto en casa de 609 electores. Veamos. El proceso electoral de la consulta popular y referéndum 2024 arrancó con el voto de las personas privadas de libertad el jueves 18 de abril. Cumple con lo determinado en la Constitución de la República. En su artículo 62, el voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años y ejercerá su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Previo a este hito, se realizó la cedulación de los privados de libertad en coordinación entre el CNE y el registro civil. El Consejo Nacional Electoral cubrió el costo de cedulación de 1.250 personas privadas de libertad, de las cuales 874 accedieron de manera voluntaria. A escala nacional, 5.338 personas privadas de libertad ejercieron su derecho al voto en 41 centros de rehabilitación social. Al día siguiente, se inauguró la jornada de voto en casa en las instalaciones del CNE. Posterior a las 8 de la mañana con 42 minutos, personal del CNE con resguardo necesario acudieron a la casa de Iván Mena y su esposa, quienes fueron los primeros en acceder a esta modalidad. Me siento bien porque ustedes han venido a hacer voto en la casa. No me han movilizado a ningún lado. 609 electores participaron de este hito. Las autoridades indicaron que se establecieron 109 rutas a nivel nacional para que estas personas cumplan con su derecho al voto. Hemos venido preparando a carreras justamente para garantizar el acceso al voto de la ciudadanía, que amerita el acercar las urnas a sus domicilios. Cuánta satisfacción tenemos a llegar a sus casas y ver que también son ecuatorianos y ecuatorianas con derecho y también con la responsabilidad de decidir sobre el futuro del país. El material electoral de estas jornadas fue llevado y entregado en la urna respectiva con los sellos correspondientes al centro de procesamiento de resultados en donde permanecerá bajo vigilancia militar hasta el domingo 21 de abril, hora en la que se deba realizar el proceso de conteo. Patricio Aguas, Voz y Voto, 2024. Y ahora revisamos la información que nos propone Leonardo Flores desde otro punto electoral, pero desde el norte de Guayaquil. El proceso electoral en la Universidad de Guayaquil ha empezado con total normalidad. Aquí, en este recinto electoral, sufragan al menos 65 mil personas. Ellas están divididas en 200 juntas receptoras del voto, 100 de hombres y 100 de mujeres. Se han habilitado 10 facultades de esta universidad para instalar las juntas receptoras del voto. Desde el miércoles por la noche ya empezó aquí una custodia militar. Es decir, militares están custodiando este recinto electoral desde el día miércoles por la noche. Es decir, se garantiza total seguridad. Importante también destacar que para ingresar a esta universidad solamente lo hacen las personas que van a sufragar aquí. Los familiares deben esperar en la parte exterior hasta que sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus padres, salgan sufragando y luego, pues, pueden retirarse. Lo que ha incomodado un poco acá en la Universidad de Guayaquil es la lluvia. Una lluvia intensa que empezó desde horas de la madrugada y que todavía continúa. Sin embargo, hay que destacar, miren, cómo han empezado también a trabajar aquí. Muchas personas están trabajando. Por ejemplo, aquí, mi estimada señora, ¿usted qué vende? Vende pastelitos, parece, ¿no? ¿A cómo vende los pastelitos? Bueno, la señora no nos quiere decir. Mi estimado amigo, madrugando a trabajar, ¿qué vende usted? Micheladas de mango. Micheladas de mango. ¿Desde qué hora está trabajando? Ya desde las 5 estoy aquí con mi familia. Ya espera que les vaya bien en esta jornada. Sí, eso esperamos como ha venido siendo los otros años. Magnífico. Ahí está entonces el amigo que también, y así como él, muchísimas personas ya han empezado a trabajar acá en los exteriores de la Universidad de Guayaquil. Hay personas que de pronto se sienten afectadas. Oiga, la lluvia como que está molestando un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Desde qué hora están por acá? No, no, 20 minutos. No, pero ya va a pasar. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está el negocio? ¿Ya está empezando el negocio? No, recién vengo. ¿Ya? Sí, recién vengo. Una larga jornada que le espero hoy día. Perdón. Una larga jornada que le espero hoy día. Sí, suave. ¿Ya? ¿Ya está acostumbrada usted? Ya estoy a la costumbre yo, todo suave. ¿Cómo se llama usted? No, no, yo el nombre, no me tomé la foto. No, no quiere dar el nombre. Bueno, lo importante destacar, ¿no? Cómo la gente ha madrugado para trabajar, ha madrugado para aprovechar esta jornada electoral, esta jornada de consulta popular y referéndum que se está desarrollando acá en la Universidad de Guayaquil. Insistimos, acá votan 65 mil personas divididas en 200 juntas receptoras del voto, 100 de hombres, 100 de mujeres. Con esta información volvemos a Estudios. Buenos días. Leonardo, muchísimas gracias por tu información desde el puerto principal. Es momento de contactarnos también con Stalin Vaquerizo. Él se encuentra en una unidad educativa. Me comentan que en el norte de Guayaquil, te escuchamos, Stalin. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que se han vivido en estos primeros minutos del inicio de la jornada electoral? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos en el cantón San Borondón, en la vía La Puntilla San Borondón. Este es uno de los recintos electorales donde más tarde se presentarán en las juntas receptoras del voto algunos ministros de Estado. Precisamente por eso hay un amplio contingente de seguridad, lo que ha hasta el momento restringido nuestro ingreso. Vemos que por aquí precisamente están entrando algunos vehículos de autoridades y acá tenemos un tanto restringido el acceso a un centro de convenciones que hay acá en esta universidad. Recinto electoral que tiene 28 juntas receptoras del voto. A las 7 de la mañana acá habían personas, miembros de las juntas receptoras del voto que aún estaban afuera, que no se les permitía el ingreso para poder ir a conformar sus juntas receptoras del voto. Otros estaban un poco confundidos. Recordemos que habitualmente se repetían los miembros de las juntas receptoras del voto en años anteriores, pero esta vez hay algunas personas nuevas que también recibieron su capacitación pero que todavía estaban un tanto desorientadas. Por lo tanto, acá hay personal coordinador del CNE que los ha orientado y los ha conducido hacia el lugar donde ellos deben estar ahora mismo ya instalados, mientras que en algunas puertas de ingreso todavía hay personas que no han podido también acceder porque las juntas receptoras del voto no están conformadas. Nosotros tenemos, repito, por ahora restringido el ingreso. Esperemos que ya en unos minutos nos permitan entrar al sitio donde van a llegar las autoridades a ejercer también su derecho en esta consulta popular. Importante lo que se ha mencionado en esta mañana también por parte del presidente de la República, por parte de algunas autoridades, es que esto marca el inicio de una transición, algo positivo para el país, un derecho que como ciudadanos tenemos de también ser partícipe. Esta es la participación ciudadana a través de esta consulta popular. Eso es lo que hasta el momento yo les puedo informar. Vamos a seguir acá tratando de conseguir que alguien nos colabore para ingresar acá y darles más detalles. Nos vamos a la capital nuevamente con Isaías Cruz, que nos tiene detalles también desde un recinto electoral. Stalin, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, siete horas con treinta y nueve minutos. Yo me encuentro en una zona estratégica del norte de la capital, en la avenida Gastapar de Villaruel, donde se encuentran dos recintos electorales. En la unidad educativa central técnico que ustedes ven en imágenes y también el colegio Santa María Eufrasia, donde votarán más de setenta mil personas este día domingo. Miren ustedes, acá ya se cerró esta importante avenida de la ciudad desde la avenida Amazonas hasta la avenida Los Chiris. Importante información para la ciudadanía para que no vengan sus vehículos. Trate de tener una movilidad diferente, tal vez con el metro, tal vez con buses, tal vez a pie, en bicicleta, para poder llegar a estos recintos electorales. Como ustedes ven en imágenes, las personas ya ingresan. No hubo ningún inconveniente en la instalación de estos dos recintos y sus juntas receptoras del voto. Acá la Policía Nacional, como ven en imágenes, vamos a caminar y poder ingresar a uno de los recintos. Están garantizando la seguridad de la ciudadanía para que las personas puedan ejercer su derecho al voto. Acá se encuentra la teniente a cargo del operativo en este sector. Muy buenos días. Sin novedades hasta el momento. Sin novedades al momento. Esperamos que el proceso de consulta electoral marche de una buena manera, sin ningún inconveniente. Existe nuestra orden de servicio, en la cual nos han desplegado por diferentes sectores, a fin de que se brinde la seguridad respectiva a la ciudadanía. Importante recomendación a la ciudadanía, no venir con mochilas, venir tal vez listos para ejercer el voto y poder salir de manera fácil. Sí, exactamente. Evitar, por favor, que vengan con mochilas, maletas, para que nuestro proceso electoral sea un poquito más rápido, sin ningún inconveniente, para que también la ciudadanía pueda retornar a sus domicilios con un poquito más de prontitud. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Vamos a ingresar a este, el colegio de Eufracia, donde las votaciones se desarrollan sin ningún inconveniente. Se instalaron todas las juntas receptoras del voto. Acá hay 10 juntas para que las personas puedan ejercer su derecho. Vamos a ingresar con las cámaras para que ustedes vean cómo ya se están las personas ejerciendo su derecho al voto. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Coméntenos, sin novedades, tal vez hubo personas que no vinieron, que eran parte de las mesas. Sí, pero ya completamos, estamos todos al día y, bueno, predispuestos para atender a todos aquí. Importante recordar que las personas que no asistieron y que eran miembros de las juntas receptoras del voto tendrán una sanción. Sí, la multa será de 46 dólares por no asistir a la junta. ¿Cuántas personas espera que el día de hoy vengan a votar acá? Alrededor de 7 mil personas. Importante recomendar a la ciudadanía que no vengan con mochilas, tal vez con mascotas o algo que les pueda incomodar al momento de votar, ¿no? Sí, la mayor facilidad, o sea, entre más cómodos se sientan y para que ejerzan su voto. Importante también señalar que acá, por ejemplo, se ha desplegado un operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional, también Fuerzas Armadas. Recordemos que en todo el territorio nacional van a estar desplegados cerca de 57 mil policías y 51 militares para garantizar lo que será este ejercicio electoral. También el día de ayer en la noche y la mañana de este domingo se desarrollaron operativos también con unidades especiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para hacer un barrido en los exteriores de todos los recintos directorales del país para garantizar la seguridad de los ciudadanos cuando son las 7 horas con 43 minutos es lo que sucede acá en el norte de la capital. María Fernanda, tú tienes más información desde Guayaquil. Buenos días. Buenos días. Ahora vamos a pasar a revisar lo que ocurre en la provincia de la Suay en estos primeros 42 minutos de la jornada electoral de la información con Johnny Guambaña. Muy buenos días a toda la audiencia de TC Televisión a nivel nacional. Estamos acá desde el centro de procesamiento electoral acá en Cuenco ubicado en el sector de Gapal en donde están convocados para esta jornada electoral un total de 641.034 ciudadanos que estarán representándose que acudirán a 264 recintos electorales y forman parte de 213 juntas receptoras del voto. A esta hora de la mañana nos encontramos posterior a la inauguración con el gobernador de la provincia de la Suay señor Santiago Malo. Señor gobernador buenos días. Bueno, ¿cómo arranca esta jornada? ¿Qué novedades hay en cuanto a este proceso llamado consulta popular y referéndum 2024? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, novedades mayores no existen. El día es un día de fiesta para los ecuatorianos pues tenemos una jornada importantísima. Más bien, hago un llamado a toda la población para que acude a las urnas para tener todas las seguridades del caso. Se han activado absolutamente todos los actores vinculados a la seguridad y vamos a tener esa certeza aquí en la provincia de la Suay. Esperemos que se lleven el mejor de los escenarios como debe ser con los controles que se han articulado pues y a terminar la jornada de muchísima valía para este país. ¿Alguna novedad? ¿Alguna alerta? Sobre todo por lo acontecido en nuestro cantón Camilo Ponce Enríquez con lamentable acontecimiento que ya es de público conocimiento? Bueno, es penoso lo que ha sucedido pues eso es una muestra de que a pesar de grandes esfuerzos que está hecho el gobierno nacional para mantener la seguridad todavía existen unos focos preocupantes donde se tiene que poner mayor atención. A raíz de aquello pues se ha controlado Ponce Enríquez estamos militarizando Ponce Enríquez con la ayuda de alguna de la policía nacional también y esperamos que no exista ningún inconveniente. Como les acabo de decir yo creo que hoy día es una fecha histórica para el país y pues acudamos a las urnas. Señor gobernador tenemos entendido de que bueno las lluvias han llegado eso es bueno para la provincia pero también han generado algunos defectos hay dos vías cerradas según teníamos entendido. Sí, lamentablemente en la cuenca Molleturo hay un par de derrumbes que desde la noche de ayer hemos activado los maquinarios del Emetov y estamos próximos a limpiar y la cuenca Girón pues a la madrugada hubo un pequeño derrumbe estamos también con maquinarios de Emetov y yo espero que en las próximas horas esto esté solucionado. ¿Esto ha tenido alguna vinculación a algo con el tema del traslado de material? No, el traslado de material estuvo previsto pues se ha desarrollado sin ningún problema yo creería que ya con la limpieza esta pues quedamos conectados de nuevo hacia las demás provincias. Entonces digamos en orden en la provincia de la Azuay por lo menos iniciando la jornada Iniciando la jornada con buena vibra y con buenos ojos pues en orden la provincia Perfecto Muchísimas gracias al ingeniero Santiago Malo que es el gobernador de la provincia de la Azuay y de esta manera hacemos esta primera salida desde Cuenca informándoles que nos encontramos acá en el centro de procesamiento electoral recordarles que la jornada inició hace pocos minutos simplemente que van 641.034 electores para la provincia de la Azuay según la información oficial votaron 214 votaron perdón 14 personas privadas de la libertad también 27 en lo que tiene que ver el voto en casa en cuanto a la notificación se ha llegado a un 96% de notificación y a un 87% de capacitación es la información que tenemos a esta hora de la mañana nos despedimos de ustedes Johnny Guambaña Voz y Voto 2024 Gracias 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 Johnny por compartirnos el panorama ese balance de lo que está sucediendo en Cuenca y en toda la provincia de la Azuay comentarles un dato importantísimo amanecemos con el riesgo país más bajo desde hace 14 meses amigos en 1141 con el riesgo país más bajo desde hace 14 meses sin duda alguna buenas noticias en este momento es tiempo de comunicarnos con Juan Pablo Ruiz que se encuentra en la unidad educativa Rosario González de Murillo esto es en el norte de la capital te escuchamos Juan Pablo un fuerte abrazo en esta mañana Voz y Voto 2024 son las 7 de la mañana con 48 minutos en efecto me encuentro en la unidad educativa Rosario González de Murillo en esta en este recinto electoral hay 20 juntas receptoras del voto con aproximadamente 330 electores en cada una de ellas me acompaña el representante del Consejo Nacional Electoral ¿cómo está? buenos días Voz y Voto 2024 estamos en directo ¿cuáles han sido las novedades a esta hora? ¿cuántas personas votan? bueno aquí en la institución votan alrededor de 6 mil personas hemos tenido novedades en relación a la conformación de juntas receptoras ha habido un poco de ausentismo pero ya se conformaron todas y el proceso está fluyendo ¿en cuántas por ejemplo no se logró conformar a la hora que estaba programada? fue en la de hombres en la 4 en la 5 en la 2 pero ya se solucionaron los problemas ahora ya todo está normal sí, todo normal muchísimas gracias vamos precisamente a ingresar a la junta número 7 en donde hubo demora en la instalación de esta junta receptora del voto vamos a ingresar son las 7 de la mañana con 49 minutos estamos en directo y precisamente esta fue la una de las juntas que tardó en instalarse buenos días estamos en directo ¿qué pasó? ¿cómo están? buenos días claro que sí presentamos aquí en la junta número 7 una novedad realmente los miembros de la mesa no se acercaron y es por eso que nosotros tuvimos que iniciar después realmente tuvimos que conformar la mesa con otros con otros miembros de otras juntas ¿a qué horas ya se instalaron completamente? a las 7 y media 7 y media de la mañana media hora después así es media hora después tuvimos que iniciar ya que no estábamos todos completos muchísimas gracias a esta hora poca gente aquí al menos en la unidad educativa Rosario González de Murillo ya están conformadas las mesas que tardaron unos 30 minutos en instalarse el operativo de seguridad en este recinto electoral al igual que en todos vamos a mostrarles precisamente la recomendación para la ciudadanía evitar venir con mochilas con bolsos porque la fuerza pública la seguridad la policía nacional fuerzas armadas están realizando la seguridad están revisando y vamos precisamente a mostrarles ahora en la puerta principal de ingreso a este recinto electoral están representantes de las fuerzas armadas también de la policía nacional y aquí se realiza la revisión de las maletas como está buenos días precisamente se está revisando maletas carteras bolsos según lo dispuesto por las autoridades si así muy buenos días lo que estamos revisando para que no ingresen con objetos prohibidos igualmente las personas que tal vez estén con aliento a licor alguna novedad aunque han pasado aproximadamente ya cerca de una hora falta 10 minutos para que sean 60 minutos alguna novedad de las mochilas encontraron hasta el momento sin ninguna novedad se está llevando a cabo todas las elecciones sin ninguna novedad de detectarse alguna persona que tenga una boleta de apremio ¿cuál es el procedimiento? bueno el procedimiento es en este caso llevarle hasta a la autoridad competente y realizar el parte respectiva muchísimas gracias son las 7 de la mañana con 51 minutos es el panorama a esta hora aquí en este recinto electoral en la unidad educativa Rosario González Murillo hubo demora en la instalación de las mesas de las juntas receptoras del voto sin embargo ahora ya está todo con normalidad pero en vamos a continuar con más información en Voz y Voto 2024 contigo con María Fernanda Perrone María Fernanda es lo que les informamos a esta hora desde este recinto buenos días buenos días Juan Pablo y si conociendo sobre cómo se va desarrollando en algunas mesas electorales 40 minutos aproximadamente ha tomado algunas instalaciones pero qué ocurre con los ecuatorianos radicados en el exterior más de 400 mil participaron del voto en el exterior la jornada se inauguró la tarde de ayer debido al uso horario de las tres circunscripciones en las que se realiza el sufragio presencial pasada las 16 horas del sábado 20 de abril el CNE aperturó el voto en el exterior en las instalaciones del colegio Luis Napoleón Dillon en donde se instaló la junta especial del exterior declaramos inaugurado la votación en el exterior correspondiente al referéndum y consulta popular 2024 son más de 4 mil ecuatorianos habilitados para sufragar cuyo voto es facultativo en las tres circunscripciones del exterior América Latina el Caribe y África Estados Unidos y Canadá y Europa Asia y Oceanía y que han expresado su deseo de participar para ello se encuentran implementadas un total de 656 juntas receptoras del voto en 65 oficinas consulares se difundió la información necesaria para que las personas conozcan sobre este proceso electoral mediante redes sociales televisión radio y prensa y otros espacios de comunicación la información oficial generada por el CNE fue difundida adicional la cancillería creó la denominada sala de monitoreo conformada por 13 terceros secretarios y que tiene como objetivo coordinar el adecuado funcionamiento de los recintos electorales en el exterior verificando que cada circunscripción electoral en el extranjero cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral de manera eficiente y transparente las votaciones en el exterior se realizaron desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas de acuerdo a cada uso horario Patricio Aguas Voz y Voto 2024 así es amigos y amigas María Fernanda en Guayaquil una jornada que se desarrolla con completa normalidad pese al mal clima en algunas zonas del país nosotros desde esta cadena informativa TC, Gamavisión y Ecuador TV invitamos a todos ustedes para que acudan masivamente durante toda la jornada desde las 7 de la mañana que inició hasta las 17 horas que culmina y también nos invitamos María Fernanda que es muy importante solamente a estar pendiente de las redes oficiales los resultados solamente los brindará el Consejo Nacional Electoral así es que ya incluso ha dado más o menos un estimado en el tiempo que les va a tomar considerando que si bien es cierto es una sola papeleta pero estamos hablando de 11 preguntas Felipe me llamaba la atención que a pesar de que ahora son se han incrementado y desde algunas elecciones la multa para quienes no asistan a cumplir este trabajo cívico que a todos nos ha tocado en algún momento ser miembro de la Junta Receptora igual se dificulta su conformación nos contaba justamente Juan Pablo que 40 cerca de 30 o 40 minutos en la conformación y las multas son altas y algo que a veces no se sabe es que si tú eres miembro de la Junta Receptora del voto y de repente estuviste cumpliendo esta función y decidiste irte y no regresar las multas pueden ser desde 4.600 dólares hasta 9.600 entonces este trabajo cívico hay que cumplirlo y con transparencia pero también cumpliendo con los horarios para que el proceso sea más ágil muchas personas madrugan para poder sufragar quieren estar primeros así es María Fernanda esta jornada cívica no podemos no de ir tenemos que cumplir muchas veces nos quejamos de factores externos pero el cambio como tú dices María Fernanda tienen que empezar por uno hacer patria hacer país empieza desde estos pequeños actos justamente recordarles que la documentación que se necesita es su cédula y hay que saber que está ocurriendo también en el registro civil cuántas cédulas se han emitido en las últimas semanas así es vamos a comentarles que 170.000 cédulas de identidad se han emitido de la entidad comenta justamente esto amigos televidentes en este momento vamos a comentarles que el registro civil también trabajará hasta hoy domingo hasta las 2 de la tarde para que la ciudadanía pueda obtener el documento y sufragar vamos a ver más información si usted se le perdió la cédula muy atento porque con esta información usted podrá conseguirla en las distintas agencias dispuestas en todo el país del registro civil adelante el registro civil emitió 170.000 cédulas desde que arrancó los horarios extendidos el 6 de abril incluido este sábado jornada previa al referéndum y consulta popular 2024 explicó Marco Benalcázar coordinador zonal 9 del registro civil hemos estado trabajando de lunes a viernes una hora más es decir desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados hemos estado de 8 de la mañana a 2 de la tarde Cristian Gualotto perdió sus documentos la tarde del viernes ante lo cual el que haya podido sacar su cédula el sábado fue muy útil recalcó justamente yo tuve un inconveniente perdí el día de ayer mi cédula entonces me parece muy bien el día de hoy que hayan atendido justamente mañana son votaciones entonces está perfecto el sistema y el personal la cédula física es el principal requisito para poder votar por lo que se recomienda sacar incluso este domingo en el cual la entidad trabajará hasta las 14 horas para las personas que no tienen su documento en físico por pérdida por robo por alguna cosa acérquense por favor al registro civil nosotros estamos atendiendo con total normalidad de 8 de la mañana a 2 de la tarde hoy y mañana si el tema de la cédula digital lo maneja el CNE entiendo que no está habilitado el tema de cédula digital para sufragar solo el físico si tiene cédula caducada no existe impedimento para que pueda sufragar Patricio Aguas Voz y Voto 2024 información oportuna ya el recordatorio de que se puede votar con una cédula caducada y ayer culminó la distribución de los kits y paquetes electorales en la provincia así que vamos a revisar lo que ocurrió en la provincia de Pichincha la mañana del sábado 20 de abril se distribuyó los últimos 40 mil paquetes y kits electorales en los recintos de Pichincha una de ellas fue la unidad educativa 24 de mayo perteneciente a la parroquia Iñakito con eso hemos completado así el 100% de la distribución de los paquetes electorales en este momento todo el país debe estar seguro que su derecho al voto está garantizado porque ya están en los lugares donde tienen que estar resguardados con la policía nacional y las fuerzas armadas que nos garantizan que en ningún momento se ha violentado la cadena de custodia y de esa manera se garantiza absoluta transparencia la custodia de los kits electorales que llegaron sellados compañeros así es buenos días retomamos nuestra conexión desde Tumbaco estamos en uno de los recintos junto a la ministra de producción Sonsoles García quien ya se ha acercado a sufragar en este día cívico es una fiesta cívica el primer mandatario Daniel Novoa decía que esta consulta recoge muchas banderas ministra buenos días buenos días buenos días ciudadanos sí el día de hoy estamos aquí yendo a cumplir el deber cívico de cada ciudadano ecuatoriano nosotros lo que buscamos con la consulta popular y el presidente ya lo ha dicho es poder brindar seguridad física y seguridad jurídica a los ciudadanos ecuatorianos a los inversionistas extranjeros ¿para qué? para crear desarrollo productivo generar plazas de empleo y sobre todo crear un ambiente estabilidad económica para los ciudadanos ecuatorianos justamente recoge esta consulta popular este aporte de varias bancadas políticas es lo que mencionó el mandatario correcto la idea del presidente cuando comenzó a desarrollar las preguntas fue poder entender cuáles son las necesidades de los ciudadanos ecuatorianos y de la misma manera poder escuchar a las otras bancadas que tengan también pues su participación porque también representan parte de la población ministra en este caso también ante el contexto en el que nos encontramos del racionamiento energético ha conversado usted con el sector empresarial y productivo desde diversas cámaras han mostrado el apoyo también ante la situación y el contexto que vivimos en torno a las sequías ¿cuál ha sido el resultado o la respuesta con este sector ministro? bueno la verdad es que el sector productivo está muy enfocado en apoyar al gobierno del presidente Novoa lo más importante es que hemos estado en constante comunicación con ellos ellos han brindado su compromiso y su apoyo a la situación que se está viviendo en este momento comprensión en estos momentos tan complejos y sobre todo poder hacer una articulación por el ministerio de la producción una de las cosas que lo caracteriza es que somos un ministerio coordinador con las diferentes instituciones y es lo que hemos hecho estar coordinando con el ministerio de energía y estar coordinando con las otras entidades que son parte de los proveedores de la electricidad ¿para qué? para que el sector industrial conozca los horarios de los cortes conozca de qué forma se van a hacer y para que puedan programar cómo van a trabajar en estos días Ministra para finalizar con una última pregunta ¿cuál es su opinión respecto al comunicado que ha emitido la bancada de ADN en torno al ex movimiento Construye? bueno realmente yo solamente me remito a lo que la bancada dice yo soy una funcionaria que me digo estoy para servirle a los ciudadanos al sector industrial y pues en ese contexto nosotros lo que hacemos es estar aquí para poder servir generar políticas públicas de estabilidad y sobre todo poder servir al sector productivo para poder ayudar más y a generar más plazas de empleo a los ecuatranos Ministra muchísimas gracias por su intervención me imagino el llamado a la ciudadanía este día cívico una fiesta democrática como debería conocerse que vengan con la familia también hemos visto que vienen entre familia con mascotas a sufragar cuál es ese mensaje al pueblo ecuatoriano bueno el mensaje al pueblo ecuatoriano es que conozcamos nos informemos cuál qué es lo que está detrás de cada pregunta qué es lo que va a servir para el pueblo ecuatoriano para el desarrollo productivo para traer más inversión al país el trabajo por horas el arbitraje internacional todo el respaldo a las fuerzas armadas y a la policía son necesarios para que Ecuador vuelva a ser ese país de paz vuelva a ser ese país de atracción de inversiones y que nosotros podamos ser el distintivo dentro de la región del desarrollo económico muchísimas gracias ministra ahí vemos ya se encuentra la ministra en su junta la junta número 24 que va en este momento a ejercer su derecho al voto y va a sufragar es importante mencionar a la ciudadanía que siempre antes de llegar a su recinto puedan estar al tanto de la mesa y el número de mesa que le toca para que pueda desarrollar su derecho al voto también les podemos recordar a la ciudadanía que como multas por no votar y quienes no acudan a las urnas el día de hoy tiene una multa del 10% del salario básico unificado que corresponde a 46 dólares recuerden que esta multa es acumulable es decir si usted no ha votado se le puede acumular esta multa y con esta información aquí en Voz y Voto 2024 vamos a una pausa de lunes a viernes que hacer para que ustedes estén mejor las recomendaciones más oportunas porque todas las personas tenemos que empezar a tener una actividad física regular para ti y los más mimados de la casa como cuidar a su peludito y educarlo ya sabe que este es del programa en Doctor 7 de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Ecuador TV en esta cocina no solo se preparan platillos deliciosos lo que preparamos es sabroso y saludable aquí también conocerás sobre los beneficios de comer alimentos saludables el lajonjolí es un excelente acompañante de la sal además tiene propiedades que ayudan a prevenir enfermedades ven y aprende a cocinar beneficiosas recetas sin dejar de lado el buen sabor porque aquí todo es sabroso y saludable de lunes a viernes 1 y 30 de la tarde por Ecuador TV de lunes a viernes póngale play la más completa información deportiva a ver usted aliste las palomitas del canguilo yo creo que es positivo fanático de lunes a viernes a las 8 de la noche bueno ahora ya sabe por Ecuador TV en esta cocina el ingrediente principal es la alegría yo gosto mejor que el sueño o no don Albertito listos para atender todo lo que ustedes quieran descubre los platos más deliciosos al lado de un chef diferente quieta que pasa tranquila donde la buena sazón satisface hasta el paladar más exigente los cocineros nunca conocemos la palabra no porque en este canal no pensamos en otra cosa que no sea en la comida del chef bigote de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Ecuador TV continuamos en voz y voto 2024 y 57 mil policías y 40 mil militares brindan seguridad al proceso electoral además se contará con la vigilancia de las cámaras de LECU 911 desde las primeras horas del día la maquinaria de seguridad del estado está en máxima alerta para garantizar un proceso electoral seguro y transparente un total de 18 instituciones entre las que destacan las fuerzas armadas y la policía nacional conforman la mesa de seguridad encargada de velar por el desarrollo pacífico de las elecciones el EQ911 supervisará desde sus 17 salas de monitoreo cada detalle del proceso en todo el territorio nacional desde estas pantallas se vigilará la movilidad el clima y la afluencia de personas en cada uno de los más de 4300 recintos electorales desde el CNE se insta a los 13 millones de ciudadanos empadronados a ejercer un voto de manera informada deben informarse de lo que es la consulta y el referéndum y puedan acudir a las urnas bien informados se han habilitado 42 mil juntas receptoras del voto a lo largo y ancho del país para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral se ha destinado un contingente de 57 mil policías y 40 mil miembros de las fuerzas armadas pedir a la ciudadanía que realice el sufragio y salga inmediatamente eviten aglomeraciones en los recintos electorales vayan sin mochilas porque se hará el control que se hizo anteriormente carteras para dar mayor seguridad como parte de las medidas de apoyo el ministerio de defensa convocó a 1800 reservistas quienes han recibido un reentrenamiento específico para colaborar en las labores de seguridad durante el proceso electoral para garantizar el éxito y la seguridad de este ejercicio democrático que tiene como misión la paz y la libertad de todas las familias ecuatorianas los protocolos de seguridad incluyen controles focalizados de detección de armas y explosivos además los municipios darán apoyo con la presencia de agentes de tránsito mientras que en determinadas circunstancias la fuerza aérea también se sumará con contingente adicional nosotros damos la seguridad a los recintos electorales y de igual forma en el caso de la fuerza aérea también transporte a los sitios que se encuentran alejados los municipios asumieron la responsabilidad de prevenir la presencia de vendedores ambulantes en las inmediaciones de los recintos electorales Juan Pablo Ruiz Voz y Voto 2024 8 de la mañana con 8 minutos exactamente ya una hora y 10 minutos casi de lo que se inició la jornada laboral y en esta mañana fría capitalina damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro compañero y amigo Fernando Estrada Fer que gusto saludarte que tal Felipe como estas un fuerte abrazo para ti para todos un gusto ya unirme en el equipo de trabajo en Voz y Voto 2024 y bueno hay muchas cosas que comentar y hoy acudimos a las urnas y hay una información importante que debe tener presente siempre pues la ciudadanía hay que acudir hay que entender que hay que acudir a votar hay que hacer uso de ese derecho ser responsable con nuestro país así que ponga atención a la siguiente nota para asistir a la consulta bien informado el llamado a sufragar es para este domingo 21 de abril no olvide consultar con tiempo su lugar de votación y si es miembro de mesa en www.cne.gov.es si lo es deberá acudir al recinto correspondiente a las 6.30 de la mañana y el resto de votantes puede hacerlo entre las 7 y las 17 horas cuando se cierran las urnas para votar debe llevar su cédula o pasaporte no importa si están vigentes o no no lleve mochilas ni armas de ser posible no vaya con niños no realice ventas ambulantes ni haga propaganda política y evite tomar bebidas alcohólicas recuerde que la ley seca rige desde el mediodía de este viernes hasta el mediodía de lunes 22 de abril si infringe si infringe esta disposición puede ir a la cárcel el voto es obligatorio para personas de entre 18 y 65 años si no cumple con este deber ciudadano será sancionado con 46 dólares y las multas pueden ascender hasta los 9.200 dólares si no acude a votar no se presenta como miembro de la junta receptora del voto o la abandona antes de terminar la jornada mientras que para tercera edad jóvenes de 16 y 17 años ecuatorianos en el exterior policías y militares personas con discapacidad y personas analfabetas el voto es opcional en esta ocasión recibirá una sola papeleta con las 11 preguntas 5 de referéndum en la sección de color salmón y 6 de consulta popular en la parte gris además del número de pregunta usted encontrará un casillero identificado con una letra de la A a la K correspondiente a cada una de ellas para que pueda guiarse mejor la recomendación es que lea con tiempo lo que se consulta y acuda ya con una idea clara de su decisión esto permitirá acortar los tiempos de espera entre votantes Miriam Zambrano Voz y Voto 2024 evento democrático pero cuántas consultas populares hemos tenido en el país 14 14 consultas populares hubo en el país desde el retorno a la democracia en 1979 este es su histórico conozcamos también qué pasó en nuestro país cuando todos los ecuatorianos acudimos a las urnas para ratificar ese derecho constitucional responder sobre la vigencia de casinos y también sobre corrida de toros incluso en la permanencia o no del petróleo bajo tierra tenemos un recorrido histórico de las convocatorias la primera consulta popular en el país se remonta a 1978 fue en la dictadura militar cuando se le preguntó a los ecuatorianos si querían una constitución de 1945 con modificaciones o una nueva redactada por un equipo de abogados más adelante durante el gobierno de Sixto Durán-Vallén hubo dos consultas populares una en 1994 sobre la participación de políticos independientes sin afiliación como candidatos y otra un año después sobre la privatización de la seguridad social y reformas judiciales presidente interino de la república en el gobierno de Fabián Alarcón en 1997 hubo un plebiscito relacionado con su designación como presidente interino tras el derrocamiento de Abdalá Bucarán más adelante en 2007 empezó una serie de consultas populares la primera sobre la consolidación de una asamblea constituyente otra un año después para que la gente apruebe o rechace la constitución que se redactó en Montecristi en 2011 hubo una tercera consulta popular sobre reformas constitucionales al sistema de justicia la vigencia de la ley de comunicación y la prohibición de los casinos y corridas de toros más adelante se consultó también si los funcionarios públicos pueden o no tener bienes en paraísos fiscales ya en 2018 Lenín Moreno convocó a las urnas para que la ciudadanía se pronuncie sobre la forma de elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y la reelección indefinida y hace poco Guillermo Lazo consultó en 2023 sobre el proceso de extradición y la reducción del número de asambleístas ese año también convocó a las urnas ecuatorianos querían o no mantener el petróleo del ITT bajo tierra esta consulta popular es la décimo cuarta a nivel nacional desde el retorno a la democracia Cristian Hidalgo Voz y Voto 2024 8 horas con 13 minutos y en este momento hacemos contacto en vivo y en directo con Juan Pablo Ruiz quien se encuentra con alguna autoridad del estado me comentan que es con la canciller te escuchamos Juan Pablo un abrazo buen día ¿qué tal Felipe? buenos días Voz y Voto 2024 en la unidad educativa Rosario González de Murillo acaba de ejercer su derecha el voto la señora canciller Gabriela Somerfield señora canciller buenos días estamos en directo tenga la gentileza ¿cómo está el voto en el exterior? muy buen día desde el día de ayer que se iniciaron a las 6 de la tarde hora de Quito la apertura de las juntas receptoras del voto en las ciudades de Australia en Australia en Corea en Seúl en Japón no se ha reportado ningún problema de hecho ya están cerradas las juntas receptoras del voto nuestros consules nos han mencionado que está sin ningún problema toda la jornada cívica de los ecuatorianos en el exterior en esos países quienes decidieron ejercer su derecho al voto lo han hecho sin ninguna novedad este rato nos encontramos con todos los consulados en Europa en Sudáfrica ya en Brasil activados con las juntas receptoras del voto abiertas y con los ecuatorianos ejerciendo este derecho que tienen estamos en directo son las 8 de la mañana con 15 minutos vamos a recordar en qué países no se hace este sufragio tenemos dos países que por motivos logísticos no pudieron recibir el material para la votación eso es Rusia y Bielorrusia por lo tanto los ecuatorianos no pudieron ejercer su voto ahí y tenemos cuatro ciudades que tampoco CNE decidió no ejercer esta jornada cívica por falta de garantías de seguridad esto es México Monterrey Managua y Tel Aviv bueno en Guayaquil también está otra autoridad de Johanna Ceballos también nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil con otra autoridad de gobierno escuchemos Johanna tú continúas muy buenos días compañeros sí efectivamente regresamos aquí a la ciudad de Guayaquil estamos con la ministra de trabajo con un niños que hace pocos minutos ya dio su voto ministra muy buenos días coméntenos esta fiesta electoral que vivimos el día de hoy sí muy buenos días es la fiesta de la democracia de un país que requiere y clama seguridad paz bienestar y trabajo ustedes con todo normalidad hasta el momento sí con la concurrencia masiva de todos los ciudadanos a partir de hoy se comienzan a escribir las mejores páginas de la historia de nuestro país una lluvia también que nos acompañó desde muy temprano es necesario siempre la lluvia porque nos permite ver mejor y esperamos más tarde que salga un sol resplandeciente un mensaje para las ciudadanes que nos ha salido hasta el momento ministra que confíen siempre en la esperanza que confíen siempre en el presente y el porvenir somos nosotros los constructores de un mejor Ecuador Muchísimas gracias ministra bueno hace pocos minutos volvimos a indicar sufragó e incluso se está retirando por motivos de que se va a otro lugar pero como ya lo dijo hace pocos segundos no eso es una fiesta electoral es una fiesta de la democracia que hemos vivido hace pocos minutos y la seguimos viviendo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde continuamos en estudios compañeros esto es Voz y Voto 2024 muchas gracias a Joana un fuerte abrazo para ella también y bueno a la ministra también que me quedo Felipe me quedo con ese ese último comentario esa última reflexión por parte de la ministra hablando de que todos somos responsables de esto todos tenemos que construir un país todos tenemos que que confiar todos tenemos que tener esa esperanza de poder sacar nuestro país adelante pero claro eso viene acompañado de mucha responsabilidad a la hora de asistir lógicamente y ejercer nuestro derecho al voto así es Fernando y lo importante es que usted con su familia emitan la conclusión necesaria y salgamos todos juntos porque como lo manifestó el señor presidente hoy vivimos una jornada histórica son horas de reflexión y palabras que decía el señor presidente que sepultaremos del viejo país como lo mencionó en su cadena desde muy tempranas horas de la mañana María Fernanda cuando se abrió oficialmente esta jornada electoral cada espacio que nos viene en estas consultas que nos hacen se trata de que leamos entendemos reflexionemos y ejerzamos nuestro derecho al voto de eso se trata las consultas populares es la oportunidad de un pronunciamiento contundente por parte de los ciudadanos a la espera de que exista una respuesta por sus autoridades la recomendación también es ir un poquito preparados los anexos se han presentado en varios espacios para que hagan el ejercicio un poco más rápido en espera de que los otros puedan también sufragar algunos van con la clásica polla tratando de saber cómo van a votar en esa oportunidad pero lo que tiene que hacer es hacerlo con sentido del Ecuador de esa forma así hay que votar pensando lo que tenemos hoy y cuál es el país que queremos para los próximos días para los próximos años también importantísima la información María Fernanda y también la recomendación que hacemos desde aquí desde Televisión Ecuador TV y Gamavisión Fernando es que salgamos con tiempo y no esperemos hasta el último momento para ejercer el derecho al voto porque es tal vez cuando más filas se hacen en los recintos electorales sí, sí, es real es real a veces a veces las personas esperan hasta el último pensando que es el mejor horario para ir a votar bueno, háganlo cuando más les convenga de acuerdo a los horarios pero la realidad es que hay que asistir a ejercer nuestro derecho al voto es importante también lo que manifestaba María Fernanda están aquí bien informados bien informados eso es importante bien informados porque a veces tratamos de hacerla sencilla ir a votar en plancha lo importante es que sepamos qué contenido tiene cada pregunta lógicamente ir en pro del país me parece que tenemos algunos de nuestros compañeros estamos con Stalin me parece con Stalin me parece que estamos ya en estos momentos Stalin vamos contigo un fuerte abrazo gracias muy buenos días esto es Voz y Voto 2024 precisamente está ya terminando acá de sufragar el señor César Martín ha ejercido también su derecho como participación ciudadana ya está en este momento despidiéndose también de los miembros de la Junta Receptora del Voto vamos a conversar con él importante esta jornada señor Ministro sí es una importantísima jornada donde la ciudadanía tiene la oportunidad de ejercer su derecho al voto que es una manera de manifestarse de poder dar ese apoyo que necesitan nuestras fuerzas armadas nuestras fuerzas del orden para luchar contra este problema de inseguridad que estamos teniendo yo creo que ese llamado a la ciudadanía a ejercer este derecho de la manera más activa posible y poder dar ese granito de arena como todos los que somos ciudadanos responsables en la mejora en temas de seguridad para nuestro país perfecto señor Ministro lo que se busca también es garantizar que esta jornada se lleve con normalidad que no haya inconvenientes en cuanto al conteo también ya de las papeletas cómo se ha estructurado esto para hoy teniendo en cuenta que hemos tenido cortes de energía y con esto también se ha visto afectada la red de internet y todo el entorno hoy día como lo anunció el Ministro Luque no va a haber cortes de energía eléctrica sin embargo hemos coordinado con el Ministerio de Energía el tema de la infraestructura crítica de telecomunicaciones específicamente con los enlaces que CNT provee para el tema del Consejo Nacional Electoral está pues monitoreado está también resguardado por las fuerzas públicas y es muy importante garantizar esa continuidad de tal manera de que todo el proceso se lleve de la manera más transparente posible se tiene previsto que esto ya siete de la noche tengamos resultados gracias a este importante trabajo que están haciendo efectivamente se tuvieron reuniones desde la semana anterior con el CNS se han establecido protocolos de seguridad en ese sentido también tenemos el tema de la ciberseguridad que es muy importante hemos establecido protocolos específicos de cómo reaccionar en caso de ataques de seguridad y está todo en marcha pero también todo dentro del mismo entorno que mencionábamos ¿verdad? la ciberseguridad es parte de la seguridad pública y por lo tanto ese respaldo es importantísimo para la continuidad y la garantía de los mismos porque precisamente se ha dado casos en que justo se cuelga la página que las personas no pueden inclusive poder ver en vivo todo el conteo de votos esto no va a suceder si definitivamente nosotros estamos dando respaldo al CNE desde el punto de vista de infraestructura el CNE tiene su propio sistema que también ellos están trabajando lo hemos tenido reuniones como le decía desde la semana anterior con ellos para garantizar de ambos lados pero en temas de infraestructura y conectividad estamos más que garantizados perfecto importante resaltar esto que es para la seguridad también nacional ¿no? esta consulta popular este referéndum donde la gente está acudiendo masivamente definitivamente la seguridad de pública y de la ciudadanía creo que es la prioridad que tenemos todos en estos días y como lo decía hace un momento nosotros poderle dar ese voto de apoyo de soporte a las fuerzas del orden a las fuerzas públicas en tan ardua labor es muy importante por favor la ciudadanía que revise que analice con todo cuidado esta consulta popular sus preguntas y estamos esperando de manera decisiva ese voto de apoyo a nuestras fuerzas armadas perfecto muchísimas gracias me imagino que continúa con una agenda importante así que le permitimos que se retire en este momento para nosotros continuar informando gracias señor ministro ahí escuchamos los detalles importante el tema de la seguridad y así mismo se va a garantizar que todo transcurra con normalidad en el tema de las telecomunicaciones ahí escuchamos al señor ministro de telecomunicaciones José San Antonio Martín Moreno que votó precisamente aquí en la junta diecisiete donde al principio pues no estaban todos integrados en la mesa pero ahora ya con tres empezó puntualito siete de la mañana la jornada aquí en esta junta receptora del voto continuamos desde estudios con María Perrone gracias Stalin si en algunas juntas parece que no se han entregado no se ha podido formar completamente por falta de sus miembros hoy usted va a recibir una papeleta y esa papeleta va a tener dos colores pero ¿por qué tiene dos colores? porque vamos a votar por un referéndum y por una consulta popular que no es lo mismo ¿usted lo sabía? pues este domingo los ecuatorianos responderemos a los dos planteamientos revisemos la diferencia y cuándo serán aplicadas una reforma o un referéndum o una consulta aquí en la nota vamos a ir a las urnas y ya conocemos que contestaremos cinco preguntas de referéndum y seis de consulta popular pero ¿qué significa esto? primero entendamos el referendo y eso lo explica el catedrático Esteban Ron esta deviene en una enmienda constitucional y también reformas legales subyacentes de esta es decir plantea modificaciones en la constitución las cuales para quedar en firme deben ir a la asamblea a una comisión legislativa en específica de enmiendas constitucionales que tiene que tramitarlas de un tiempo determinado en este caso estamos hablando de 90 días mientras que las de consulta popular son una forma de preguntar a la ciudadanía sobre diversos asuntos en este caso interés público en los cuales no hay una especificación de cambios estructurales dentro del estado generalmente se dice que la consulta popular cambia leyes pero no es del todo necesario como la pregunta sobre la presencia de militares en las cárceles la consulta popular te puede generar efectos inmediatos es decir de aplicación inmediata por parte de en este caso la administración pública por eso infórmese bien respecto a la decisión que tome el domingo sobre cada una de las 11 preguntas Lautaro Andrade Castro Voz y Voto 2024 Así es amigos son exactamente las 8 con 26 minutos y por eso esta campaña informativa tan amplia que ha tenido el Consejo Nacional Electoral por varios medios escrito digital televisivo con cadenas nacionales para que ustedes en casa desde el núcleo familiar pueda ejercer su derecho al voto y más que nada entender cuál es la diferencia entre la consulta y el referéndum Fer Sí, es un poco lo que comentaba María Fernanda hace pocos minutos que conversábamos con ella y con eso incluso te doy el paso María Fernanda creo que es importante que la gente vaya empapada que la gente vaya con conocimiento de lo que es la diferenciación entre lo que es la consulta y el referéndum Porque es importante saber esta diferencia porque los tiempos pesan los tiempos pesan en las siguientes acciones hay cosas que pueden cambiar de inmediato falta con un con un decreto ministerial o simplemente con un acuerdo ministerial hay otras que tienen que ir justamente a la asamblea nacional para hacer tratadas luego de que el ejecutivo presente un proyecto de ley de ahí la diferencia pero en todo caso ya sea un referéndum o una consulta popular el voto es suyo y eso es lo que debe pesar el día de hoy por eso la necesidad de este voz y voto para que tengan toda la información acá justamente alguien me decía no sabía que iba a ser esta diferencia de colores eso a pesar de las campañas que ha hecho el consejo nacional electoral o los espacios informativos que hemos tenido también para que la ciudadanía conozca para que vaya completamente informado ve esta papeleta de dos colores ya sabe se trata de un referéndum y una consulta popular en el referéndum cambios constitucionales y en el otro son temas de interés nacional que pueden cambiar a leyes orgánicas recuerdan ustedes cuando preguntaron sobre los gallos no sobre gallos no se consultó sobre casinos bueno pues esa era una consulta popular más o menos para que tengamos cuál es la diferencia el voto es sí o no qué es lo que usted desea para el país de eso se trata por eso la diferencia así es Mara Fernández las lunas con efecto inmediato las otras con un plazo máximo de 60 días para que el ejecutivo en este caso la presidencia de la república envíe este proyecto de ley así que todos están invitados ya la jornada empezó exactamente hace una hora 28 minutos Fernando en tu trayecto también al canal me imagino que la parte de la movilidad se contaba tranquila canquito sí la verdad es que mucha tranquilidad pero al mismo tiempo un movimiento a la gente está saliendo a ejercer su derecho al voto a pesar de que veníamos asistiendo acá al canal muy temprano es importante manifestar que ya había mucha actividad en las calles mucha tranquilidad eso sí porque muchas personas y ojo en esta consulta es importante saber que estamos también decidiendo temas de seguridad para nuestro país entonces es importante que veamos la confianza del pueblo ecuatoriano saliendo a ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de inconvenientes sabiendo que hay mucho juego así es Fernando amigos y amigas ahora les contamos que 159 recintos electorales están habilitados en Cotopaxi para este referendo y consulta popular en esta provincia se capacitó y notificó al 87% de los integrantes de las juntas receptoras del voto nuestro compañero Cristian con más detalles gracias compañeros en estudios en efecto nos encontramos en uno de los recintos emblemáticos de la Tacunga Cotopaxi como es la unidad educativa Victoria Vascon Scubi en este lugar se acaba de desarrollar la inauguración para la jornada electoral que se vivirá este día domingo 21 de abril para ello vamos a dialogar con el ingeniero Eduardo Tuakiza quien es director del Consejo Nacional Electoral Delegación Cotopaxi ingeniero que gusto bienvenido buenos días se acaba de inaugurar el acto y se abrirán las urnas para que los ecuatorianos acudan a sufragar en esta jornada electoral buenos días el saludo cordial para toda la distinguida ciudadanía de la provincia de Cotopaxi efectivamente conforme está establecido en el calendario electoral el día de hoy los ciudadanos de la provincia y el país estamos llamados a ejercer el derecho al voto desde el Consejo Nacional Electoral hemos realizado un trabajo con anterioridad para que todos los equipos técnicos así como también el material electoral esté en los 159 recintos electorales por lo tanto garantizamos que todos los materiales está de manera con anterioridad ha llegado a los diferentes recintos electorales y aspiramos que esta fiesta democrática se desarrolle con absoluta normalidad los miembros de las juntas receptoras del voto en qué marco han sido capacitados y notificados también hemos notificado y capacitado en un porcentaje del 87% el llamado a aquellos ciudadanos que han sido seleccionados en calidad de miembros de las juntas receptoras del voto que puedan capacitarse de la misma manera el día de hoy de pronto si tengan alguna dificultad nuestros funcionarios han sido desplegados hacia los diferentes recintos electorales con la finalidad de que efectivamente puedan dar un soporte un acompañamiento a aquellos miembros de las juntas receptoras del voto que tengan alguna dificultad perfecto muchas gracias estas son las novedades que les podemos informar desde la tacunga cotopaxi cristian maicincho voz y voto 2024 muchas gracias cristian mientras les contamos que el referendo y consulta popular no se realizará en méxico israel y nicaragua los compatriotas que residen en el exterior tendrán 101 centros electorales consulares habilitados para ejercer su derecho al voto este domingo 21 de abril pasada las 16 horas del sábado 20 de abril el CNE aperturó el voto en el exterior en las instalaciones del colegio Luis Napoleón Dillon en donde se instaló la junta especial del exterior declaramos inaugurado la votación en el exterior correspondiente al referéndum y consulta popular 2024 son más de 4 mil ecuatorianos habilitados para sufragar cuyo voto es facultativo en las tres circunscripciones del exterior américa latina el caribe y áfrica estados unidos y canadá y europa asia y oceanía y que han expresado su deseo de participar para ello se encuentran implementadas un total de 656 juntas receptoras del voto en 65 oficinas consulares se difundió la información necesaria para que las personas conozcan sobre este proceso electoral mediante redes sociales televisión radio y prensa y otros espacios de comunicación la información oficial generada por el CNE fue difundida adicional la cancillería creó la denominada sala de monitoreo conformada por 13 terceros secretarios y que tiene como objetivo coordinar el adecuado funcionamiento de los recintos electorales en el exterior verificando que cada circunscripción electoral en el extranjero cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral de manera eficiente y transparente las votaciones en el exterior se realizaron desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas de acuerdo a cada uso horario patricio aguas voz y voto 2024 y cada consulta popular y referendo tiene un presupuesto esta alcanzó los 60 millones de dólares para el referendo mi consulta popular 2024 se destinaron más de 60 millones de dólares estos recursos 8 millones para la impresión de papeletas documentos electorales e integración del paquete electoral 5 millones 331 mil 671 es importante informar que los valores correspondientes al anticipo también ya lo tiene el instituto geográfico militar además del consejo nacional electoral entregó 57 mil 129 credenciales a la policía nacional y 51 mil 438 a las fuerzas armadas que serán parte de la logística de seguridad del proceso electoral aunque sea una sola papeleta se generarán 11 actas porque son 11 resultados que debemos publicar un resultado por cada pregunta se entregaron más de 5 millones de dólares para el fortalecimiento tecnológico del CNE con el objetivo de garantizar la transmisión de datos transmitido por los propios canales que cuenta el consejo nacional electoral de información hacia nuestro centro de consolidación de datos se desarrolló el proceso de capacitación incluso en línea de 282 mil 895 miembros de juntas receptoras del voto ayuda muchísimo para que quienes cuentan los votos estén preparados y sean más ágiles en contar llenar las actas que es lo que siempre se espera antes de la publicación de los resultados en total este proceso electoral cuenta con 13 millones 654 mil 291 electores de estos 649 mil 265 tienen entre 16 y 18 años como voto facultativo 11 millones 222 mil 129 tienen entre 18 y 65 años mientras que un millón 782 mil 897 tienen más de 65 años de edad Isaías Cruz voz y voto 2024 y precisamente a esta hora de la mañana son 8 y 35 hacemos contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Isaías Cruz que se encuentra en las afueras se encuentra en la unidad educativa central técnico Isaías un fuerte abrazo en esta mañana y cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en esta jornada electoral así es Felipe amigos televidentes muy buenos días 8 horas con 35 minutos como tú lo señalas estamos acá en el colegio central técnico donde alrededor de 18 mil 200 personas ejercerán su derecho al voto en esta consulta popular y referéndum miren acá se instalaron muy temprano a las 7 de la mañana ya se abrieron las puertas de esta unidad educativa la ciudadanía ha ingresado sin inconvenientes nos señalan que muchas de las personas han venido temprano a votar para tener el resto de este día domingo para desarrollar diferentes actividades y también estar pendientes de lo que suceda con el voto de todos los ciudadanos nosotros hemos visto cómo se han instalado las juntas en algunos casos no vinieron las personas que eran parte de las mesas y para ellos habrá una multa sin embargo se pudo ya conformar sin ningún inconveniente ya acá todas las mesas para que la ciudadanía pueda votar y ejercer su derecho recordarle a la ciudadanía que el registro civil va a estar funcionando hasta las 2 de la tarde para las personas que no tengan un documento de identidad y quieran votar recordar también que las personas pueden acudir a los recintos electorales con sus cédulas o pasaportes caducados sin inconveniente para poder desarrollar su poder del voto acá las personas han venido muy temprano muy buenos días sin inconveniente su voto sí, sin inconveniente importante votar temprano, ¿no? sí, porque tengo que trabajar entonces ya me voy perfecto muchísimas gracias amigos televidentes es lo que se genera cuando son las 8 horas con 37 minutos no hay inconvenientes la policía nacional cerca de 57 efectivos desplegados en todo el territorio nacional las fuerzas armadas con 51 miembros también garantizando la seguridad de todas las personas que acuden a los recintos electorales con esta información me despido nos vamos a un corte comercial y luego continuamos con más información muy buenos días este domingo y yo siento que es una gran época también en la que las mujeres utilizan la música para expresarse en lo que ellas quieran quiero aportar de alguna manera a que una mujer decida sobre ella pero me encanta porque cuando yo llego a un concierto yo siento que las mujeres es como que ¡ja! llegó el que me arrepentia ¡jenta! Experiencia Kai no es estudio este domingo a las 6 y 30 de la tarde por Ecuador TV un encuentro con recetas que se hace con perejil poro ajo cebolla cebolleta ingredientes y tradiciones culinarias de poder sembrar de poder cosechar poder compartir nuestro alimento un alimento muy sencillo pero poder compartirlo en familia que han viajado desde distintos lugares soy japonesa nacida en México para hacerse un lugar en el mundo y creo que fue la clave del éxito porque digo nos gusta compartir Cocina Migrante los sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde por Ecuador TV Japón y su impresionante cultura descubre las tradiciones que guarda este lado del planeta Nakagawa Shuji es un artesano de la madera en un espacio que nos cuenta sus costumbres y tradiciones descubriendo Asia las maravillas de Japón todos los sábados 4 y media de la tarde por Ecuador TV hay que trabajarlas sabemos desde el Congreso 2 y media todos los sábados son los sábados en familia hasta que se sábado un parue de la tarde el día no se sábado el día de la tarde México ocurre por otro